Esto es Cienci Cocina. ¿Los alimentos ácidos dañan los cuchillos? Te explico. Al estar expuesto a agua y oxígeno, el cuchillo puede generar corrosión, que es un deterioro del material. Los alimentos que más pueden dañarlo son de pH más ácido, como tomates o limones. La cebolla hace un daño más leve. El punto es que al usar el cuchillo y no lavarlo, los ácidos actúan lentamente en el metal. Prácticamente no afecta. Pero si dejas mucho tiempo sin lavarlo, esto genera corrosión y puede generar oxidación. Recuerda que todo acero puede oxidarse, inclusive el inoxidable. También genera daño en el material, que puede arruinar la hoja o el filo. Por eso debemos ser cuidadosos. Para evitarlo, es importante que después de usarlo, se lave inmediatamente y se seque bien. Así eliminamos los restos ácidos y prevenimos estos problemas. Esto puede pasar con cualquier cuchillo, independiente de su marca o calidad. Recuerda cuidar tus herramientas, así son seguras de utilizar. Espero hayas aprendido.